Mientras más lo pienso, menos yo te entiendo Mientras más quiero saber, me sorprendes Mientras más creía, que te conocía o Dios Ese vientre tú ya me amabas Y vuelvo a la cruz, a ese lugar Que te conocí por primera vez Y vuelo al lugar Jesús, de nuestro encuentro Donde marco el inicio, también yo Hoy vuelvo a tu cruz Mientras más lo pienso, menos yo te entiendo Mientras más quiero saber, me sorprendes Mientras más creía, que te conocía o Dios Mientras más creía, que te conocía o Dios Mientras más creía, que te conocía o Dios Y vuelvo a la cruz, a ese lugar Mientras más creía, que te conocía o Dios 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 Y vuelvo a la cruz, a ese lugar Que te conocí por primera vez Y vuelvo al lugar, Jesús, de nuestro encuentro Donde marco el inicio tan bello Mis miedos se van y corren de ti En esa cruz tú pagas por mí Y vuelvo a la cruz, a ese lugar Que te conocí por primera vez Y vuelvo al lugar, Jesús, de nuestro encuentro Donde marco el inicio tan bello Mis miedos se van y corren de ti En esa cruz tú pagas por mí Gracia inmensa por mí Jesús Jesús Donde marco el inicio tan bello Donde marco el inicio tan bello Gracias por ver el video Súper de la palera Donde marco el inicio tan bello Donde marco el inicio tan bello